Tulueñas, tulueños, la administración municipal sigue con recursos propios adquiriendo insumos para atender el momento más crítico de la pandemia, que según los expertos será entre dos o tres semanas. Elementos que sirven para apoyar a nuestras IPS. Tenemos los trajes especiales con bioseguridad para la toma de muestras. Tenemos las caretas para la toma de muestras, los tapabocas que son los que le dan más seguridad a los médicos, los tapabocas para la fuerza pública, tenemos los gorros de seguridad, los trajes para los médicos, tenemos las polainas que usan los médicos, el alcohol glicerinado para la seguridad de nuestros médicos, tenemos los guantes para los médicos y personal asistencial y hasta estamos aprovisionando bolsas de seguridad, en caso Dios no lo quiera, que lleguemos a tener víctimas mortales de esta pandemia. Creemos que con esto, que es una pequeña muestra de lo que hemos adquirido, que no ha sido fácil porque los laboratorios ya no tienen mucha existencia, entonces toca comprar en varias partes para poder tener nosotros listos aquí con qué responder. También hemos adquirido unas camas con las barandas de seguridad para atender a los enfermos, camas hospitalarias. Estamos trabajando en prevenir, aparte de todo esto estamos trabajando en la asistencia alimentaria. Usted ayúdenos, tu dueña y tu dueño, quedándose en su casa, saliendo solo un integrante de la familia a hacer las compras y diligencias. Cuidándose usted nos ayuda, usted quédese en su casa, que nosotros trabajamos para responder por su salud.